El Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Subdirección de Cultura, presenta el programa Arte y Cultura en tu Hogar. Yo soy Patti Ibison y el día de hoy vengo a ofrecerte una serie de ejercicios de vocalización que te pueden ayudar a mejorar tu proyección vocal, tanto hablada como cantada. Espero que te gusten y que te sirvan. Vamos a comenzar a calentar nuestra voz con unos ejercicios de trompetillas. Las trompetillas son este paso del aire en el que vibran los labios. Es muy parecido a los ejercicios que hacíamos de manejo de aire. Simplemente vamos a permitir que vibren los labios. Es una sensación un poco chistosa, como cosquillosa al principio, pero no te preocupes. Te vas a ir acostumbrando poco a poco, así que no te preocupes. Ahora, voy a necesitar que recuerdes una serie de pasos que los vamos a seguir recordando y repitiendo cada que tengas que hablar o que cantar. Y es nada más inhalo, impulso, sostengo y permito que vaya la voz hacia arriba y hacia el frente. Siempre en este sentido. ¿Sale? Así, hacia el frente. Ajá. No lo olvides. Inhalar, impulso, sostengo y fluyo hacia el frente. Muy bien. Ahora, voy a hacerlo de tres maneras diferentes. La primera es la manera correcta, con una voz libre, que corre sin ningún problema. Las otras dos son las mañas o errores más comunes que cometemos los cantantes, sobre todo cuando estamos empezando. ¿Sale? Entonces, la manera correcta sería así. Si te fijas, mi voz corre sin ningún problema y se parece mucho al color de mi voz de hablar. Ahora, es muy común que la gente apriete la garganta cuando lo hace. Pero ve lo que pasa. No queremos que pase eso. Esa no es nuestra voz. Ahora, también es muy común que la gente se trague su voz o se vaya para atrás. Ve lo que está pasando con mi voz. Es una voz que se queda abajo y que no le permito que corra. Es muy importante que la dejes ir. ¿Sale? Que permitas que salgan estos impulsos y tu voz siempre hacia el frente. No tengas miedo. Aparte, es una sensación muy liberadora. Ahora, lo siguiente es que yo te recomiendo comenzar los ejercicios siempre en este do central. Habíamos hablado, es el que está justo en medio del teclado. Ajá. Y si eres hombre, es en el do anterior. Que es el do que les queda normalmente más cómodo. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar nuestro ejercicio ya que estamos listos. Y empieza así. Va a ser por segundas mayores. Tú permite que tu cuerpo lo haga libremente. Tú no tienes que hacer mayar cosa más que seguir estos escaloncitos. Tam, pam, 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 pam. Ajá. Déjate guiar por eso. Si necesitas que tu mano te guíe, que te guíe tu mano. Y con la otra puedes ir tocando tus notas de referencia. Ajá. Es importante que permitas a tu cuerpo hacerlo solo. Recuerda, si la imagen está en tu cabeza, el cuerpo va a saber qué hacer y es necesario que le dejes trabajar libremente. ¿Sale? 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 Así puedes ir siguiendo hasta llegar a este do otra vez. ¿Sale? Por medios tonos. Una vez que has llegado a este lugar, si no te cuesta trabajo, ahora comenzamos a ir para atrás. Si te fijas en este registro agudo, ya mi voz suena como a la de un robotito. Esa es la parte, la forma correcta. No debe sonar apretado. Porque es como si hiciera esto. Y no queremos que suene así. Sería el equivalente a una voz libre. Que es la del robotito. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. No creo que suene así. Todavía no lo conozco. A partir de este registro de estas notas vas a sentir como si se abriera algo aquí en tu cabeza, un espacio, esa es la sensación correcta y es la sensación de libertad que estamos buscando, ¿sale? Y cuando vamos bajando vamos mezclándola con esa sensación muy frontal con la que empezamos, ¿sí? Siento como conecto tanto mi cabeza como el frente de mi cara y mi pecho. Llegamos al punto en el que iniciamos. Es muy importante que no intentes hacerlo fuerte de manera, digamos, forzada, precisamente porque el pensar en fuerte nos genera tensión. Vamos a pensar más bien en libertad, en un sonido libre y con mucha resonancia, es decir, un sonido que llena el espacio, ¿sale? Es un sonido además muy cómodo y se siente muy rico, es como un masajito por dentro. Ahora vamos hacia abajo. Igual hasta donde sientas cómodo. Tu voz sigue corriendo hacia el frente, pero se siente como participa también mucho el pecho. Lo vamos a dejar ahí. El segundo ejercicio, que también es sencillo, empieza primero haciéndolo muy despacio hasta que entiendas cómo se mueve tu voz y que conservemos la primera sensación. Esa primera sensación y primer impulso debemos mantenerlo y simplemente como que se amplía en sentido vertical hacia abajo y hacia arriba, pero la voz siempre, siempre, recuerdas, va hacia el frente. Y vamos a empezar con una R, muy R, que no sea una R suave, sino una R fuerte, y es la palabra río, y es así. Río, oí, 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 llego con una O a la nota más aguda, pero es una O muy alta, le doy mucho espacio en lo vertical, ¿sale? Vamos. Río, oí, 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 llego con una O a la nota más aguda, y es la palabra río, llego con una O a la nota más aguda, y es la palabra río, llego con una O a la nota más aguda. Y después vamos a empezar a hacer una suerte de mezcla, ajá, no es impostado, pero sí va a ser esta voz, ah, sí, como cuando hacemos, ah, como un suspirito agudo, o también me gusta mucho decirle a mis alumnos que es como la voz de Mickey Mouse, un poco este espacio, vas a sentir tu paladar como se sube, ajá, entonces comenzamos con nuestra voz de hablar y vamos entrando a este espacio poco a poco, de esta manera. Y regreso a la última nota con esta de hablar, igual, mantengo esa colocación para regresar y solo la última la mezclo, y yo permito igual que mi cuerpo lo haga solo, Rí, rí, dejo que pase esa, rí, que pase. Rí, 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 yo no estoy impostando mucho, pero sí estoy colocando muy bien, tratando de que no se abra mi columna de aire ni mi voz, que no suene gritada. Rí, 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 rí para que llegue más lejos en los agudos. Entonces, en vez de hacer esto, más bien hace esto. Piensa una vertical hacia abajo y hacia arriba. ¿Va de nuevo? Si te fijas, doy mucho espacio también con mi quijada y con mi cara, ajá, y con la parte interna de mi boca a la nota aguda. Este espacio es súper importante. ¿Por qué? Porque permite que pase el aire a una muy buena velocidad sin que se nos bote la laringe, o sea, que siga conectada y puedan vibrar libremente y sin ninguna tensión en la laringe nuestras cuerdas vocales, que son como las cuerdas de un violín. Ajá. Y ahora vamos de regreso. Si te queda muy aguda esta nota, no la hagas, puedes quedarte más abajo. Para un hombre recuerdas aquí. Río, 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 río. Río, 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 río. Si pones atención a tu sensación interna de la boca, vas a sentir que algo adentro se mueve y da como un espacio hacia arriba y que baja un poco la lengua. Es porque estamos haciendo, hazte de cuenta que esto es de perfil, hacemos esta cavidad adentro que es una cajita de resonancia, y va a hacer que suene mucho más fuerte y que proyecte la voz sin ningún problema y sin ninguna tensión. Río, 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 Y vamos de nuevo. ¿Ves? Dejo que pase. Casi pensando en una A muy alta. Y está muy aquí. Río y. Río y. Río y. Río y. Río y. Igual hacia el registro grave, hasta donde te sea cómodo. Río y. Río y. Siempre es muy hablado y recuerda. Igual que cuando hicimos las trompetillas, el registro grave se hace combinando esta voz muy frontal con una sensación de mucha conexión con el pecho. Sin tragarnos la voz, dejando que corra, pero. ¿Ves? Si yo no permito que suba es. Ahí me lo estoy tragando, entonces. Es una sensación de un sonido casi muy hablado, pero lo sostengo. ¿Sale? El siguiente ejercicio es para poder conectar con nuestro apoyo, con nuestros impulsos, activar estos impulsos y además alinear las vocales. ¿Qué es eso de alinear? Que no suenen igual todas las vocales. El orden en el que vamos a cantar es. I. E. A. O. U. Si te fijas, las hago muy resonantes. Las pienso simplemente como vocales muy altas. Son sonidos muy verticales. I. E. A. O. U. Y siempre hay un impulso de acá. ¿Sí? Como el... I. E. A. O. U. ¿Ves? Eso ayuda mucho. Bien. Vamos a comenzar. Sería algo así. Vamos a comenzar con este. I. E. A. O. U. 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 ¿Te acuerdas del... I. I. Dejo que pase esta voz. I. A. A. J. A. Mucho espacio. Vas a sentir ese espacio arriba. Que no sea... I. I. A. O. Eso está hasta abajo. Es como si sonara así. I. A. A. Hacia arriba y al frente. Como si girara hacia el frente. I. E. A. O. U. Sin forzar. Muy redondito el sonido. I. E. A. O. U. I. E. A. O. U. Si te fijas, todas mis vocales suenan igual. No. I. E. A. O. U. Eso sería una manera incorrecta. Tenemos que buscar el mismo sonido y la misma sensación. I. E. A. O. U. 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 Puedes ir tan arriba como te sea cómodo. Pero recuerda. I. E. A. O. U. Tienes que tener esta sensación. Y es con esa voz. ¿Sí? Yo sé que cuando lo hago hablado suena muy chistoso y no suena mi voz. Pero cuando lo canto sí suena mi voz. I. E. A. O. U. ¿Te das cuenta? Suena mucho más a mi voz. Ahora, los cantantes clásicos lo que hacen es I. E. A. O. U. Ajá. Que conecta mucho más todo y es una voz mucho más llena. Pero no la necesitamos para cantar la mayoría de las canciones populares. O géneros como el jazz o algo. Sino I. E. A. O. U. Si te fijas, tiene bastante proyección y resonancia mi voz sin necesidad de impostarla. Y tampoco la forzo. Como te decía, vamos a pensar en resonancia y en libertad de sonido en vez de en fuerza. Porque pensar en fuerza lo que nos hace es precisamente forzar y tensar toda nuestra garganta y toda nuestra laringe. Y no es lo que queremos, ¿sale? Y entonces una vez que llegamos aquí o un poquito más arriba, donde te sea cómodo y también es un proceso paulatino. Recuerda. Vamos de regreso. I. E. E. A. O. U. I. E. A. O. U. I. E. A. 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 ¿Sí? Aquí en ese lugar. I. E. A. O. U. I. E. A. O. U. I. E. A. O. U. Aquí puedo ir mezclando más con mi voz de hablar, pero conservo esa sensación despacio, arriba, y esa sensación en el paladar de los agudos. I. E. A. O. U. Si algo adentro de mí sube y se va hacia el frente. I. E. A. O. U. 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 Ya llegamos a esta parte que es muy hablada, pero igual conservamos esa sensación despacio para que tengamos la cajita de resonancia que te decía. Si nosotros dejamos que baje, ¿no? Esa o que sea baja esa sensación, entonces quitamos nuestra cajita de resonancia. Entonces permítele que siga existiendo. Y por ejemplo, vamos igual, de medio tono en medio tono. I. E. A. O. U. Y regresamos donde empezamos. No forces, tiene que ser muy hablado. I. E. A. O. U. Perdón. Así sí suena de manera natural y resuena solito. No lo forces, recuerda. También conforme vayamos yendo más grave, va a sonar un poco menos explosivo o fuerte o menos incisivo, lo cual es normal y es una cuestión de física, de acústica. No lo forcemos. Permitamos que sea un sonido relajado y natural. I. E. A. O. U. 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 También mi U. U. La sostengo desde arriba. Esa U. 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 U te hayan servido y funcionado. Una vez que los hagas, vas a ver que te va a ser más fácil si empiezas a aplicar las sensaciones a las canciones que te gusta hacer o cuando hablas. Si yo no me aplicara esto cuando hablo, imagínense, yo soy maestra, me quedaría sin voz y no podría. Igual no podrías estar escuchando mi voz de manera clara ni la dicción en mis palabras si yo no estuviera aplicando este mismo mecanismo con mi voz de hablar. Bueno, nos vemos a la próxima.